Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Yo soy su amigo Pedro y miren amigos, Norma Piña dobló las manitas, no porque quisiera, no porque sea una humana ejemplar, hay que decirlo, sino porque el presidente señor estratega político que es. No hay manera distinta de poder afirmar esto. El presidente dice, hay excesos de lujos en los fideicomisos de la Suprema Corte. Solamente unos cuantos gozan de dichos fideicomisos. Revientan las redes, revientan todos los chayoteros, revientan la oposición diciendo, no, están tocando el dinero de los trabajadores y de los de abajo. ¿Ok? Hacen su marcha, Norma Piña manda a todo su séquito de ministros, mandan a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y ahí marcharon, ahí estuvieron, diciendo que el presidente los estaba golpeteando. Cuando decimos que el presidente es un real estratega, pocas palabras, AMLO dijo, a ver, esos 15 mil millones de pesos de los fideicomisos que ya pasó por la Cámara de Diputados, que ya pasó por la Cámara de Senadores y se desaprobó. Una vez que regresen a la... al... ese me fue el nombre, amigos, discúlpenme. A la Tesorería Federal, vamos a designarlos para los damnificados en Guerrero. Tenemos una bolsa de 600 mil millones de pesos, pero vamos a ver qué tan humanos son. Y Norma Piña dijo, ok, va, excelente. Solamente que queda algo muy... queda tambaleando algo, amigos. Dice Norma Piña que sí va a donar los fideicomisos. O sea, que eso de que sin fideicomisos no habría derechos laborales ni autonomía del Poder Judicial era puro cotorreo, pues. Pobres trabajadores que marcharon bajo el sol toda la semana, se las aplicaron. El presidente, como gran estratega, dijo esto. El poder legislativo de que esos fideicomisos son un abuso, es un fondo de privilegiados y que ese dinero puede utilizarse en beneficio del pueblo, de la gente. ¿Cómo es que van ahora a alegar de que actuó mal el Poder Legislativo? Yo pienso, una opinión, es que ese dinero que se tiene que regresar a la Federación, porque así es, se cancela el fideicomiso y los 15 mil millones vienen a la tesorería de la Federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destine en los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. ¿Lo va a formar el caso de la gente? Lo estoy ya dando a conocer. O sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto y luego ver si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores, porque ellos están solicitando 84 mil millones de pesos de presupuesto para el año próximo, así es, ¿no?, 84 mil. Entonces, que se le autorice su presupuesto. Es una propuesta, yo no decido, lo van a resolver en el Congreso, que los 15 mil del fideicomiso se regresen a la federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados. Poder judicial, ejecutivo y legislativo. O sea, por ejemplo, estoy pensando en voz alta. La Auditoría Superior de la Federación, que pertenece al legislativo. La Auditoría, el Ejecutivo, el Judicial, y es un fondo para apoyar a la gente de Acapulco. Bueno, esa es una. Otra. Tienen 84 mil millones de presupuesto. Y tienen su ejercicio. Pero bueno, con ese presupuesto, se le paga su sueldo, sus prestaciones, todo a los trabajadores. Y hasta sobra. Hasta le sobra. Bueno, ¿qué sería? Lo único. Una tremenda jugada eso, amigos. ¿Por qué? Porque Norma Piña contestó y dijo, va. Acá vemos cómo Joaquín López Dóriga dice la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, pide al presidente López Obrador definir cuál es el procedimiento para concretar su propuesta de donar el dinero de los fideicomisos a los afectados del huracán Otis. Y esto es lo que dice, la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. A ver si se ve un poco más grande, amigos. Creo que ahí se ve un poquito. Como lo han manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior, al margen de que desde que inició este año mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto con los fideicomisos como lo del ejercicio del presupuesto asignado. Está muy bien que haya dicho que sí. Se lo celebro a Norma Piña. Lo que me sorprende que haya gente que esté en contra de esto que ni parte del Poder Judicial es. Aún no podrá ser posible eso. Hay dos solicitudes de amparo en trámite para evitar su extinción. Y déjense de eso. En un... En su programa de hoy, Joaquín López Dorío, no lo pongo por derechos de autor, él dijo... El presidente dijo que los fideicomisos, el recurso del fideicomiso se mueva directamente a los damnificados del guerrero por el huracán Otis. Y al final él dice ¿Pero qué manera de hacer politiquería? Palabras de Joaquín López Dorío. ¿Ven que en ningún Chile les embona? Primero que los fideicomisos que marcharon, después como sopilotes y buitres con la situación de desgracia en Guerrero. Ahora que el presidente da una nueva solución, da un nuevo manejo, también se lo critican. Y él les entiende. ¿Ven por qué la gente no cree en los medios tradicionales? ¿Ven por qué ya se hartaron por completo de ese tipo de chismes que siempre hacen? Porque son más de lo mismo. Esa es la realidad. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de su agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.